Me da muchísimo gusto poder recibir aquí en el estudio de Oliva Noticias, cosa que le agradecemos, además muy temprano, con el licenciado Juan Antonio García Aburto, Director General de Jaga, Asesoría y Litigios. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien, Guillermo, muy contento de estar aquí en estas hermosas instalaciones y con este equipo de trabajo tan importante que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Auditorio, vamos a hablar de los servicios, precisamente que presta este importante bufet jurídico instalado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Por cierto, ¿cuáles son los servicios que tienen, abogado, a los que prestan ustedes? El despacho nace con un tema de abordar las negligencias médicas, que es el tema que vamos a hablar hoy. Pero, lógicamente, el despacho, somos 13 abogados en total. Estamos abordando principalmente en eligencias médicas, derecho laboral, derecho de seguridad social, todo el derecho contencioso administrativo, todas las materias que tienen que ver con licitación pública, con obra pública, en general litigio en materia federal, que es nuestro fuerte, pero el fuero común siempre es importante. Fíjate que la materia familiar, por ejemplo, hoy en día que ya Veracruz afortunadamente cuenta con tribunales de lo familiar, bueno, pues lamentablemente hay mucho conflicto en las familias. Entonces, pues tenemos muchos temas de divorcio, muchos temas de guardia y custodia, en fin, temas que tienen que ver con la familia. Oiga, abogado, aquí hemos recibido algunos mensajes y reportes de la misma audiencia en relación a estas negligencias médicas. Coméntenos, por favor, porque, insisto, recibimos algunos casos y nos reportan y nos comentan, y a veces son, trascienden y son noticia, ¿no?, de alguna injusticia que sufrió alguna familia, algún integrante familiar. Así es, Guillermo. Mira, datos duros. Seguro Social, el Issste, las criterias de salud, tienen en su conjunto prácticamente el 80% de las negligencias médicas que ocurren en el país. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los ciudadanos se atienden en instituciones de salud públicas, ¿no? Y el 52% de la población está atendida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus dos vertientes, el ordinario y el ahora programa de antes oportunidades, hoy prospera y hoy con todos los nombres que ha tenido a través de la historia. Lógicamente, esto implica que las instituciones de salud puedan cometer hiatrogenias, que es el nombre correcto, o llamadas negligencias médicas. ¿Cómo abordarlas desde el punto de vista jurídico, los abogados? Bueno, hay muchos abogados que, lamentablemente, al desconocer la materia, intentan la materia civil, ¿no? Pero esta materia ya no es la adecuada. Fíjate que desde 2002 y la Constitución Federal de la República, la Constitución General de la República, se modifica, su artículo 109 se modifica, y en 2004 entra en vigor, virtud del artículo transitorio, este nuevo esquema, esta nueva modalidad, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué es lo que busca o lo que buscó el legislador federal? Que ya no fuera a través de la vía civil estos reclamos que eran tortuosos y que, además, no era posible, en muchos de los casos, lograr el éxito, porque había que demostrar el dolo, es decir, que hubiera la intención del médico de causar un daño, y eso es muy difícil. Esta nueva legislación lo que dice es, bueno, eso no es necesario. ¿Qué basta? Basta con demostrar que hay una actividad irregular del Estado. Entonces, hay mucha negligencia médica, lamentablemente. Fíjate que el despacho atiende muchas negligencias médicas, y el 70% de nuestros casos tienen que ver con áreas de gineco-obstetricia. ¿70%? Prácticamente, sí. Sí, la mujer es la mayor víctima en estos casos, ¿no? Tenemos muchos casos de muerte materna, de muerte fetal, de óbitos, que lamentablemente se da en las comunidades más alejadas de las ciudades. Entonces, esto es todo un problema social. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es que el Estado ahora, digo, desde la bonificación constitucional y después la expedición de la ley secundaria, tiene la obligación de responder directamente por sus médicos. Es decir, no es necesario que yo demande al médico. Es necesario demandar a la institución y que la institución me indemnice, porque es la única manera de reparar el daño, ¿no? No podemos volver a la vida, ¿no? A veces no podemos reparar la lesión física que se haya causado con motivo de una hiatrogénia, de una negligencia, de una falta de cuidado, de una impericia. Pero sí el Estado puede indemnizar a un paciente, ¿no? Oiga, abogado, yo recuerdo que hace unos años esto era impensable. Esto no ocurría, ¿no? No teníamos ni de cerca el conocimiento negligencia médica. Y ahora es más común, es mucho más actuante. Y la gente no se deja. Fíjate, Guillermo, que antes, pues, por la vía civil, pero eran juicios de ocho años, nueve años, pero que lamentablemente, pues, los resultados no siempre eran los mejores. Hoy en día, los juicios que nosotros tenemos, bueno, en promedio, tampoco creas que es tan rápido, pero en promedio, un juicio de estos dura dos años y medio, tres años, ¿no? En promedio, hay juicios que se pueden prolongar más. Es decir, no son juicios rápidos, pero sí son juicios en donde el Estado tiene la obligación de responder ante sus actos, ¿no? Claro. Abogado, para la audiencia, ¿dónde pueden ubicarlo? Redes sociales, teléfonos. Nosotros estamos en Venustiano Carranza 199, allá por la iglesia del dique, ¿no? Y nuestras redes sociales aparecemos en Facebook, como Jaga, Asesoría Litigio. Estamos en el 2281-8458, que es un número de celular que siempre atendemos. Y los números de oficina son 2288-12-1270 y 2288-12-1271. Asesoría Litigio, Jaga, con J. J, Jaga, Asesoría Litigio. Además, tienen página de Internet y Facebook, ¿tengo entendido? Sí, estamos en redes sociales. En redes sociales. Licenciado Juan Antonio García Aburto, quien es el director general de Jaga, Asesoría Litigio. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Que tengas un buen día. Gracias. Oliva Noticias.